Eduardo Galeán Hola, buenas noches a todos Ante todo, estoy moralmente obligado a contestar algunas viles calumnias de Gianni Miná En primer lugar, Las venas abiertas no fue escrita hace 40 años 30 y un poquito En segundo lugar, eso de que yo soy irónico y sarcástico no corresponde a la realidad Yo simplemente cuento las cosas que veo, las cosas que escucho Por ejemplo, el otro día yo escuché a un cocinero Que reunió a las aves, a las gallinas, a los gansos A los pavos y a los faizanes y a los patos Y yo escuché lo que el boco les decía, lo que el cocinero les decía Me pareció interesante y quería contarles lo que escuché El cocinero les preguntaba con qué salsa querían ser comidas Una de las aves, creo que era una humilde gallina Dijo, nosotras no queremos ser comidas de ninguna manera Y el cocinero aclaró, eso está fuera de la cuestión Me pareció interesante esa reunión porque es una metáfora del mundo El mundo está organizado de tal manera que tenemos el derecho de elegir la salsa con la que seremos comidos Dicen que es un mundo democrático Pero yo me pregunto hasta qué punto es democrático un mundo Donde la soberanía se ha convertido La soberanía de los países se ha convertido en un objeto de museo Por ejemplo, por citar ejemplos concretos que me parece útil aportar El organismo que gobierna a los gobiernos en el mundo de hoy El Fondo Monetario Internacional está dirigido por cinco países Y da las órdenes a casi todos los países del mundo Salvo los países que dan las órdenes Claro, que pueden ser sádicos pero no masoquistas El Banco Mundial es más democrático Y hay que reconocerlo y dejar constancia aquí de esa gran diferencia El Fondo Monetario está dirigido por cinco países y el Banco Mundial por ocho Después tenemos la Organización Mundial de Comercio En cuyos estatutos se establece que las decisiones se tomarán por voto democrático Nunca se votó en la Organización Mundial de Comercio Nunca Ni una sola vez Se utiliza el principio stalinista de la aclamación Las resoluciones se toman por aclamación El organismo anterior que se llamaba GATT votó una vez No fue una buena experiencia, no se repitió Nunca se repitió Entonces podemos hablar de un mundo democráticamente organizado Cuando el mundo depende de tres organismos no democráticos Que toman las decisiones en lugar de la humanidad Podríamos también, si el tiempo diera, yo quiero ser breve Hablar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas Que hoy por hoy parece que las guerras están bien cuando las Naciones Unidas las aprueban Y están mal cuando no las aprueban Pero ¿Quién imparte cuesta benedicione? ¿Quién imparte cuesta benedicione? Las Naciones Unidas están formadas por una asamblea general Ahí estamos todos los países Todas las voces, incluso la de este señor que también quiere participar Todo el telebolche Es simbólica La asamblea general es simbólica Formula recomendaciones No toma decisiones Las decisiones las toma el Consejo de Seguridad Y el Consejo de Seguridad está donde mandan los cinco países que tienen derecho de veto El derecho de veto es el que de veras decide Ellos velan por la paz mundial Velan por la paz mundial Pero son también los cinco principales fabricantes y vendedores de armas en el mundo ¿Quién es el arma? Claro, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia y China Los cinco principales fabricantes de armas en el mundo Son los que tienen a su cargo nuestra paz Así nos va Claro, se hacen el negocio de la guerra pero venden la paz también ¿Dónde? ¿Cómo? A través, sobre todo, de los grandes medios de comunicación Que reproduce el sistema de poder en el mundo Y que toman examen de democracia a cada país Son grandes medios de comunicación que confunden la libertad de expresión con la libertad de presión Y que han sido definidos con mano maestra Y que han sido definidos con mano maestra por algún anónimo Que en un muro escribió Nos mean y los diarios dicen llueve El caso más claro, más escandaloso de manipulación de la opinión pública mundial Es hoy por hoy el caso de Venezuela En el teatro, en el gran teatro del bien y del mal Hay una distribución de funciones entre los ángeles y los demonios Y Hugo Chávez es uno de los principales demonios Es un dictador desde el punto de vista de las fábricas de la opinión pública mundial Hugo Chávez es un dictador, es un extraño dictador sin embargo Ganó ocho elecciones en cinco años Y ahora, recientemente, en el referéndum Fue el primer presidente en la historia de la humanidad Que puso su cargo a disposición de la gente Y ganó seis a cuatro Seis a cuatro, sesenta por ciento contra cuarenta por ciento En unas elecciones a las que yo asistí como observador Si puedo dar testimonio de que fueron elecciones transparentes Donde por primera vez se logró evitar Que votaran los muertos Que en Venezuela tenían la mala costumbre de votar Que es una mala, una cativa Y también se logró evitar que cada persona votara varias veces Por el mal de Parkinson Que mucha gente ponía muchas veces votos en las urnas La misma persona Entonces Venezuela es un país extraño Donde ocurre esto Y al mismo tiempo uno asiste A las denuncias por la falta de libertad de expresión Uno enciende la televisión Y en la pantalla de la televisión Hay un señor que dice Aquí no hay libertad de expresión Y uno enciende la radio Y en la radio hay una voz que clama Aquí no hay libertad de expresión Y uno abre el diario Y hay un título enorme que dice en el diario Aquí no hay libertad de expresión Hubo un solo medio de comunicación Clausurado en Venezuela En los últimos cinco años El canal 8 de televisión El canal 8 de la televisión Pero no fue clausurado por Chávez Sino por estos demócratas Que tomaron el poder a través de un golpe de Estado Durante 48 horas Y en esas 48 horas cerraron todo Cerraron la asamblea general Anularon la constitución O sea Extraño Extraña dictadura Y extraños demócratas ¿No? Sí Yo creo que hay ahí Un divorcio Ejemplar El divorcio entre la realidad real Y la realidad virtual Que los medios muestran Como única realidad posible ¿Y cuál es la explicación de eso? Muy sencillamente Les cuento Que en Venezuela Había 5 millones de personas Sin derechos cívicos Porque no tenían documentos Y los hijos no podían ir a las escuelas Porque no tenían partida de nacimiento Eso es lo que Chávez está cambiando Porque en pleno paraíso petrolero En lo que se llama La Venezuela Saudí Había un millón y medio de analfabetos Que ahora se están alfabetizando Y esto explica la furia De los grandes medios Llamados de comunicación Que incomunican a la gente Sí De comunicación incomunicante Y también explica Y también explica El resultado de esta elección Y de las elecciones anteriores Porque hay un pueblo Que resume su actitud De perfecta manera A través de la frase Que dijo Un venezolano pobre Que fue encuestado recientemente Sí Que es más expresiva Que cualquier discurso Dijo Yo no quiero que Chávez se vaya Porque no quiero volver a ser invisible Aplausos